El patrimonio natural en Coim está indisolublemente unido al agua y a la riqueza que ésta aporta a todo su entorno. El nacimiento es uno de esos ejes en torno a los cuales giran estos movimientos ciudadanos... ...que reclaman un especial cuidado de este legado natural. Por ello, la Asociación Sierra Viva y la Mesa por el Agua decidieron este pasado fin de semana... ...realizar una ruta para poner en valor esta riqueza con la que cuenta Coim... ...pero que es necesario proteger. Hemos querido dar a conocer lo que es la cultura del agua en Coim... ...hemos realizado una actividad andando desde la Alameda, hemos salido esta mañana desde la Alameda... ...y bueno, hemos ido siguiendo todo lo que es el cauce del nacimiento... ...hasta prácticamente hasta lo que es la surgencia nuestra del nacimiento aquí en... ...poco más abajo de Matagallar. Lo que queremos es prácticamente dar a conocer otra vez lo que... ...o retomar un poco lo que es la cultura del agua aquí en Coim... ...se ha perdido un poco, incluso hemos tenido un poquito de problemas... ...a la hora de ir por las márgenes del río... ...porque ha habido zonas que están prácticamente invadidas por lo que son los cultivos... ...y recuperar un poco lo que es la cultura, la cultura del agua en general". Esta ruta en busca del lugar del que emana el agua es una forma de materializar... ...la importancia de preservar lo que nos fue legado... ...y tenemos obligación de ceder en las mejores condiciones a generaciones futuras... ...por ello desde Sierra Viva se contó para este recorrido... ...con la colaboración de especialistas en diversas materias relativas al agua... ...así Francisco Marmolejo acercó a los asistentes al valor histórico y patrimonial... ...vinculado a los usos del agua... ...Francisco Lozano habló además sobre la propia cultura del agua en nuestro pueblo... ...y los riesgos latentes que pesan sobre el acuífero de Coim. El nacimiento de Coim al que hemos llegado precisamente... ...en la surgencia natural por donde sale el agua que tiene almacenada el acuífero... ...entonces he intentado explicar un poco por lo que ya se sabe... ...por los estudios que existen, cuáles son los límites del acuífero... ...y sobre todo eso la importancia que tiene y el hecho de la necesidad... ...de no hacer actuaciones ni urbanísticas ni de ninguna otra naturaleza... ...por ejemplo no ampliar más canteras ni de esa naturaleza... ...encima de la zona de castación del acuífero... ...como por ejemplo es la zona en la que estamos aquí ¿no?... ...este entorno maravilloso del Llano de Matagallar... ...que desgraciadamente pues sigue pesando sobre la amenaza de construir... ...varios campos de gol y un proyecto urbanístico que... ...en principio puede ser riqueza inmediata... ...pero que a la larga sería una destrucción absoluta... ...que afectaría a todo el pueblo de Coim. Y paralelamente al bien esencial que es el agua... ...el paraje de Matagallar cuenta con una fauna y una flora específica... ...en algunos casos endémica, que es necesario proteger... ...aunque para ello lo primero es conocerla... ...José Manuel Evilla mostró a los participantes en esta ruta... ...alguno de los elementos que conforman esta singularidad de la sierra coineña. Aquí la verdad que hay un entorno de pradera... ...de sierres de plantas de porte bajo... ...muy interesante ¿no?... ...y entre ellas hay muchas que incluso son endemismos de estas sierras ¿no?... ...como el ronclo graminio, alguna que otra orquídea y demás... ...que son endémicas de estas sierras... ...y no las vamos a encontrar en ninguna sierra del mundo... ...son plantas que tienen un entorno muy específico... ...y al momento que cambiara las condiciones climáticas... ...de riego, de carreteras y demás que se construyan... ...en cualquier típica urbanización... ...lógicamente estas plantas dejarían de tener su capacidad... ...de reproducirse y molería".